¡Uno bandasma! Se llama El Borrachio Y Mujeriego ¡Ay, Lolo! Estábamos en la esquina Fumando mota Vimos tu señal, se dejó caer toda la flota Malditos cholos Bocinas Hasta el cielo Siempre mandaban drogas Conejos, güero, gobo, lobo, bote y veto Baleado, cuga, chaca, jibi, pelón Cristóbal, Jacobo, Toño, mono Toda la vida cesa La Habana de Tijuana Malditos ruenes Baleado Guapisima, llanero Chacaduti, motazara, chuki Escoria, master Stuart, papi Dos y tres perros Llegó Dani Yo la amaba Maldita 357, pequeño ya sé Verme La rojo momia fugitiva en el barral Y al corazón Organización, renegados, flip y juicio Ver luz y borrachio Y el chemo La rojo momia fugitiva en el alcohol Tambores de guerra Sonidos del barrio Chemo Malditos, tímidos, famosos, caballos Kevin Barry, moreno, chaparro Niña, sección primera Renegados, señor San Yaka CDL La Magdalena 77, plus Roberto Sala, bola, chino, hierro y siempre fantasma Y con regalo, quintero, huesos, negro Vino Chani, caballos, San Pablo del Monte Llegó el payaso Desgracia El famoso Tirulín Mauricio Somos Sandy Todos los aztecas, plus presente Digo Perea, Cadín, Nervé, D Grupo Tiburón, Bolío, Beto, Rana, Barney Gaby, Dabo, Boca Dos papás Payaso del invierno, Duvaleta Dos papás Digo Joque Ella era mi fútbol Organización Boloniero San Amor Santa María, Natividad, Escojo Pichelita, Miguel Dos papás Puro fantasma En el cielo, estrellas En la tierra, mujeres bellas Maribel, tú eres una de ellas El salchero mayor El salchero mayor Pocinas Allá en el cielo Conejos, drogas Jacobo, Lobo, Beto Bode, Baleao, Cuero Hasta Gilson, Texas La Baby y su amor Adriana Tiguana, Puro, Canama Conejos, su amor Bode Lola, Chango, Volador Conejos, Gasser, Killer Raquel, Cañero Su mames al cielo Primo de la soledad Villa, Camila, Canelario Bebe, Gaby, amor, amor, amor Intrépidos, que desmadres, Lucro Hermandazo, Lidera, USA Donila, Sánchez, Marihuan, Nelly Pequeña, Natacha, San Juanes, Rodela Órale, Candinero